Bienvenidos a The News and News, donde empieza la desinformación porque nosotros somos los dueños de los fake. Cuando parecía que todo había quedado en santa paz y la visita de los protagonistas de fake news al set de De Boca en Boca sería el fin de la polémica, David Reynoso, Víctor Arauz, Alex Bisuete presentan una nueva parodia del programa farandulero. Pero Silvana Torres no se queda atrás y no solo arremete contra los actores, sino que también les envía su vicatex a las cuentas online de espectáculos. Yo entiendo, yo entiendo que tienen que generar su contenido, tienen que ganar comentarios, ganar, por supuesto, por eso tienen que hablar de De Boca en Boca, Tienen que hablar de mis compañeros, tienen que hablar de mí. Un beso para todas esas partes y para todos los que hablan de la Veneno Torres y la critican, porque si no hablan de mí, nadie hablará de ustedes. Porque si no hablan de mí, nadie hablará de ustedes. Porque si no hablan de mí, nadie hablará de ustedes. Reportó desde el Centro de Investigación de Música Talento EC, Alexandra Vicuñado. ¡Gracias!